Sí, hoy lo hemos adelantado por las distintas actividades del día de mañana y el día de hoy porque, bueno, estamos un poco transitando la novena patronal en San Carlos Norte en honor a la Virgen de la Asunción y también a San Roque que es el copatrono. En estos días, todos los días, a las 5 de la tarde, tenemos la misa con distintas bendiciones en cada misa y en las distintas instituciones del pueblo. Por eso, bueno, invito a ver los programas justamente que están allí distribuidos en las redes sociales que se va publicando cada día dónde es la misa, qué bendición hay y, bueno, un poquito de eso para San Carlos Norte que estamos en este camino de preparación a la fiesta patronal que es el próximo martes el día de la Virgen de la Asunción que va a ser a las 10 de la mañana la procesión y después la misa. Si bien no estamos hablando en los últimos micros de las refacciones, continúan, ¿o no es así en el templo? Así es. Un poco hemos publicado también alguna foto de los últimos arreglos que se van haciendo, que estamos con todo lo que es la restauración de la pared del lado sur y del lado este de la casa parroquial arriba, donde, bueno, se está revocando todo nuevo para después, bueno, intervenir en la parte de adentro a futuro y comenzar a arreglar la casa parroquial. Bueno, esto urgía hacerlo más la pared del sur porque estaba rajada muy perjudicado todo para después poner, bueno, las canaletas que nos se han puesto de lo que es el techo nuevo que tiene la casa parroquial. Claro. En estos días que quedan del mes de agosto, ¿hay alguna celebración especial para la iglesia o seguimos con las misas normalmente? Bien, sigue la misa normalmente, pero bueno, la iglesia va celebrando distintos santos. Supongamos mañana es San Lorenzo, que fue mártir, que fue diácono, es el día de todos los diáconos permanente que tiene la misma iglesia. Bueno, y en esto también un poquito tener y destacar, bueno, lo que es el fin de semana que viene, que bueno, que es lo más importante para nosotros cristianos, que podamos dar a recordar los horarios de la misa el fin de semana. Bueno, hoy miércoles por la tarde estoy aquí en el salón parroquial, en el primer salón para atender confesiones desde las 6 y media a las 20 horas. Mañana jueves recordar la adoración del Santísimo en San José Obrero, de 19 y 30 a 20 y 30. Y sí, este viernes comenzamos con la adoración del Santísimo casi todo el día, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, aquí en la parroquia, en el altar del corazón de Jesús. Así que bueno, para que las personas pasen por la parroquia, también puedan ir a rezar el día viernes frente a Jesús Eucaristía. Bueno, y los horarios de media hora o una hora ya se cubrieron por personas que se hicieron responsables para asumir ese compromiso. Recordamos los horarios y los lugares del fin de semana. Bien, sí. Ahí tenemos un poquito alguna variación por la novena de San Carlos Norte, sí, para tener presente. Bueno, en primer lugar, el día sábado de las 17 horas, la misa en San Carlos Norte de la novena, misa de día domingo ya, va a ser en el Centro Cultural. Y aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo, 19 y 30 horas. Y las misas del día domingo, a las 10 de la mañana en San José Obrero, a las 16 horas, misa de domingo también, pero en el cementerio de San Carlos Norte, vamos a tener allí pidiendo por los difuntos. Y acá en la parroquia, el domingo a las 19 horas, en la parroquia de San Carlos Borromeo. Bueno, recordar a la comunidad que, bueno, sigue en la venta los combos de los tallarines, marca la UFEL con los sobrecitos de queso para fin de este mes de agosto. Todos los grupos parroquiales o en secretaría justamente están también a la venta. Y también para el próximo sábado 19, esto es algo organizado a nivel de canato, van a participar de San Jerónimo, de Fran, y de aquí se invita también a toda la comunidad de los agentes pastorales, un encuentro con la pastoral social diocesana. ¿Qué significa esto? Bueno, este equipo que se encarga de acompañar justamente la parte social de la iglesia, van a venir un poco a presentar qué actividades hacen, la disponibilidad del equipo y también del sacerdote que está a cargo para los grupos parroquiales, para las personas de las distintas parroquias. Por eso digo, estamos convocados a hacer el Salón de la Inmaculada a las 16 horas hasta las 17 y 30 horas, el próximo sábado 19 de agosto. Y están todos invitados, no solo los agentes pastorales, sino toda persona que quiera participar y que esté involucrado también con la parte justamente social en la misma comunidad. Esto es un poquito todo. Bueno, Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión? Bien, el texto del Evangelio no lo voy a leer porque es un poco extenso. Es el Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y bueno, un poquito hago el comentario del contexto del Evangelio. Jesús había hecho la multiplicación de los panes, dio de comer a una gran multitud, y bueno, y sube a la barca para restriarse a estar un poco solo en oración, y despide a sus discípulos a que se vayan justamente en la barca hacia la otra orilla. Bueno, en este irse en la barca se desata una tormenta, el viento fuerte, los discípulos tienen miedo, creen que se hunden, entra el miedo, entra el pánico, entra el temor. Y bueno, Jesús que aparece allí, que es desde la orilla, que le dice que no tengan miedo, creen que es un fantasma, no que es Jesús. Por eso Jesús transmite la paz, Jesús transmite la confianza. Y como Pedro quiere desafiar a Jesús y cree ver un fantasma, le dice que si Jesús está allí, que él se anime a ir a su encuentro. Y bueno, y ahí Pedro comienza a caminar, obviamente se tira al mar, empieza a caminar, no piensa lo que hace y se empieza a hundir, obviamente. Y Jesús, bueno, lo rescata, lo levanta, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, y después el texto continúa. Esto es un poco una gran enseñanza que nos deja el Evangelio, la Palabra de Dios a nosotros para seguir creciendo en la confianza en el Señor. ¿Cuántas veces nos pasa como Pedro y le decimos al Señor, Señor, salva, nos unimos, nos hundimos. ¿Cuántas veces también en nuestro corazón, en nuestra vida hay miedos que nos vienen de Dios? Necesitamos crecer en la confianza. Finalizo con una pregunta y una pequeña oración. Si sentimos que pase lo que pase, podemos seguir caminando, porque está Jesús presente en nuestra vida y nos sigue sosteniendo con esa mirada, Jesús, a cada uno de nosotros. Y se lo pedimos con confianza. Quisiéramos mirarte a ti, Señor Jesús, en medio de nuestras tormentas. Quisiéramos que fueras realmente el centro de nuestra atención, de nuestra búsqueda, de nuestra seguridad. Levanta nuestra mirada cuando nos ahogamos las angustias y las tristezas. Atráenos con tu presencia de amigos. La bendición para todos ustedes y que tengan un buen continuidad de la semana y también un bendecido fin de semana.